La cuestión es que en cuanto nos dijo yo quiero tener orido, rápidamente, que nos va a reunir hace muchos días, rápidamente os dispuso en contacto con todos vosotros y os pide que vinierais. Gracias. ...es un número de colores, en un estado de presencia. Es una posiciona a la presencia que es en el área que es muy importante, porque es un elemento que tiene que ser, porque lo tiene que ser un elemento. Le� en un lugar de presencia, el gabarito de la presencia, el derecho de la presencia, el destino de la presencia, es un documento que es un documento que se lleva a la educación, y es un documento que se lleva a la unión, y se lleva a la nueva idea. Como me refiero en acuación, es un documento que se lleva a la aplicación y ahora me refiero a la aplicación a la aplicación Pero en ese momento, les recorridos de los caminos, lo que va a ver en el lugar del transporte de otros wipedos y los descubrimientos de las familias y los cubrimientos La lucha, si las cosas voaus que están en contacto en un informe de gestión, es decir, no sé qué, no sé qué. No en niña. Falaría la cantidad que quiere decir acá en la cantidad de tiempo de gestión, pero van a tener esa cantidad de dinero en el gestión. Por lo tanto, estamos en el fondo del lugar de gestión. Y esto es la responsabilidad de muchísimos de los lugares, una persona que es un internauto y deHeartuario. Y dentro de todo lo que es la cultura y de las cosas y tanto de la gente en forma de Créning, en forma de la gente a creer un valor y una violencia que me da cuenta que hay algo que nos va a dar a la gente que intenta en el casal de la gente. Es lo cual yo creo que tiene que haber perdido que está tan contada y un parque, pero no es un parque, tanto de su vida Hay unaños dudes que al menos están emotionadas. Por eso su se va impotra luchar contra los compatibles que participan de los sitios. Voy a hablar cuya Ken, estamos haciendo un graníd cinco centavoces que después en su trabajo decidimos ketar, ¡P Estoy diciendo que tiene sentido el funcionamiento marcado, pero es la mayoría de los objetos pintores que son de las mejores y como a mi lectora y que te gusta la historia de Antonio Pena, que es la historia de Aufenticatio y su propia historia como memoria y pues se ve en el mundo, las que están en las atuanzas de Juan Pablo, es lo que es que les damos. Y que están… Más... Me cinta la ventana, Es muy bueno. Ciertamente la ventana, pues ya sé que está con la ventana… con el contador de los problemas. Ya que ya les damos… y ahora mismo que sea la Secretaría de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de los Reyes, pero cada vez el time de la Ciudad de los Reyes, creo que ama la atención y nuestra暮estión, en verdad que es un saludo para que no hay mucha gente para ver con otros. Pero no viene la atención, tenga la atención y para que que no se quiera la atención y para que no se sienta a la atención, A otra serie de personas sin una obligación completa, demasiado leales soy con los insabores que tiene esto, que todos lo sabemos, y que además dando la cara ahí por los demás. En fin, porque además no tenéis una nómina que os retribuya al final. nos traen a los trazos de la Q2 de la empresa, con certeza necesarios para coinverten y los trajes de la persona en contacto de la gente con un rojo de la empresa por el gestión de la empresa. Los trajes de la empresa soncenos. Así, los trajes de la compañía, los trajes de la compañía, los trajes de la comunidad. La compañía de la compañía y con la compañía las trajes del futuro. en este punto el punto lo que se hace es un par de años que no está en este punto de vista es un punto de vista de la investigación. Como tiene que establecer la economía desde hace un par de años que me hace que me extranjera a esa tecnología. Entonces es una situación muy importante, es una situación muy saludable y que nos que es la mejor experiencia de la liderazgo, y nos estátamos en socio de Renon y nuestro pueblo residuo, y se le dijo fue que vayamos a la vida y nos han grabado, y nos han grabado, y nos han grabado, y nos han grabado, y nos han grabado. Y nos han grabado, y nos han grabado, y nos han grabado, y nos han grabado en el barco, y nos han grabado, que se nos han grabado sin casa, de la industria y la renta de la gera. El artículo está en la tierra de las cuales se van a mirar y desde lasocalipsas justo en las que sabes que están todas estángando volevadas. Y me aconsejamos un poco de cara y el color natural y el color natural de la gente se va a hacer algo así. Y muy bien. Con la gente se va a hacer algo de corte. Y también vamos a ponerlo claro. Y también vamos a ponerle el truco. Y también vamos a ponerle el truco. Entonces vamos a ponerle un poco deAnthony. Y también vamos a ponerle un poco de agua. Un espacio es un espacio más en la ciudad de México. Gracias.